esta va a ser nuestra receta de hoy arroz con bacalao es una receta que espero que os encante porque queda deliciosa y ya sabéis si cuando acabáis de ver este vídeo os ha encantado suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y como no seguir compartiendo mis recetas que estoy encantadísima de que así lo hagáis venga vamos allá para esta receta de hoy necesitaremos cebolla bacalao guisantes cimiento tomate arroz agua sal y aceite y ya sabéis que cantidades ingredientes como siempre detallados al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo primero cogemos una cazuela baja le añadimos tres cucharadas de aceite de olivas soperas y le añadimos nuestra cebolla que como ya habéis visto previamente ya estaba rallada cuando tengamos la cebolla casi lista le añadimos también el pimiento verde como ven si yo lo tengo cortado bien pequeñito y ahora lo hacemos también conjuntamente cuando ya esté listo le añadimos también el tomate triturado natural y ahora lo iremos haciendo poquito a poco sazonaremos un poquito que recordar no mucho porque el bacalao seguirá soltando su salazón vamos a sazonar un poquito listo no más y como veis ahora ya tengo aquí un cazo con agua también podéis haber utilizado caldo un fumet lo que tuvierais y en este caso lo voy a hacer con agua lo ponemos a calentar a fuego medio y así una vez acaba el sofrito tendremos el agua lista mirad el bacalao que yo voy a utilizar es este que lo he comprado así en tiras y lo he desalado he dejado tres tiras así enteras para luego decorar mejor nuestro plato pero tienen que ser como un bocadito perfecto para nuestro paladar así que lo metemos todo para adentro se hace de seguida o sea el tiempo de meter esto y seguidamente meteremos ya nuestro arroz y ahora ya todo para adentro recordar que está desalado si tenéis un lomo entero pues ningún problema simplemente lo desmigáis una vez esté desalado y listo o si lo queréis poner en porciones más grandes simplemente le tendréis que dar un poquito más de cocción pero ya veis que el bacalao se hace de seguida pasados el par de minutitos que se ha hecho el bacalao conjuntamente con nuestro sofrito le añadimos ya nuestro arroz ahora he subido el fuego un poquito más se ha puesto en fuego bastante fuerte lo freímos un par de minutos el arroz para que absorba todo el sabor del bacalao y del sofrito y le añadiremos el agua que ya tenemos prácticamente hirviendo pasado ese tiempo como hemos dicho para adentro el agua recordad que os dejaré la cantidad tanto de agua como de arroz de todo lo que hemos utilizado al final del vídeo como siempre y abajo en la casilla de información ahora simplemente es movemos un poquito para que el agua entre en todos los recovellos de nuestro arroz apagamos el perdón apagamos bajamos el fuego y ahora sí a fuego medio bajo durante 18 minutitos mirad después de 18 minutos exactos el arroz ya está al punto así que ahora apagamos el fuego lo tapamos completamente y lo dejaremos de 2 a 3 minutos más y servimos bien amigos pues esta ha sido nuestra receta de hoy espero que os haya encantado y que os animéis a hacerla porque ya veis que el resultado es increíble y como no os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho venga nos vemos en la próxima no olvidéis compartirla hasta pronto